No el letra, el perfil de la garganta No hay que ver si me potecon Ey, pasas tu noda, pasas tu noda, no la ilesco, ey, no calar masco, ey, no saúl no vesco, ey, pasas tu noda, pasas tu noda DJ Pondrella Esclopulona partiente, sierra, sierra mamule, sierra, sierra mamule House party ante, asalu, kothaga, unda, du, ye, mugh, le Reach party ante, asalu, reach, pathaga, unda, du, le Cruise party ante, asalu, masu, pathaga, unda, du, le Pari verus party, posu verus party, Naa pote te kuddi jenno, kubba, patu party Pari verus party, posu verus party Naa pote te kuddi jenno, kubba, glumi party Muuu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!